En un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Vamos a tomar, vamos a gozar, cervecita Charlie, Charlie Acompáñenme amigos, no me dejen con esta botella ¡Póngale, póngale! Maldito licor, te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Ella me engañó, cuanto más yo la quería Y se burló, de mi noble corazón Y se burló, de mi noble corazón En un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón En un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Maldito licor ¿Qué haces afuera? ¡Vente pa' adentro! ¡Salud! Maldito licor Te odio, te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Ella me engañó, cuanto más yo la quería Y se burló, de mi noble corazón Y se burló, de mi noble corazón En un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón En un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Quien quiera seca La llena ¡Viva! 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 ¡Viva!